ah venid vamos a ver el pesebre venid vamos a ver el pesebre el pesebre vamos a verlo este es muy grande no, yo tengo el saco ahí en el carro eso te digo yo que es bueno que usen las camisillas esas si, porque ayuda más se gusta si, también y todos los 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 tipos ーン diez No, no, está bien. Está bien, está bien. No, 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 no.